Arranca las competidoras de la quinta competencia. La partida es un poco mala para el 4. Domore se queda en el último lugar. Salta rápidamente por fuera. Grandmas Buring a tomar la punta. Ataca Whit Liberty. Viene a presionar y trata de desplazarla. En el tercero se acomoda London Lady. En el cuarto por el centro está la lliga South Pacific. Luego trata de acercarse por el centro Princess Leanne. Luego por la baranda está la lliga Appalachian Heights. En el antepenúltimo Queen Cupid. Penúltimo para el 4. Domore. Mientras que More Glory se ha quedado bastante lejos. En la última colocación 22-2. El primer cuarto de milla Whit Liberty está adelante. London Lady pasó al segundo. Grandmas Buring está en el tercero. En el cuarto aparece Appalachian Heights. Luego trata de movilizarse la lliga South Pacific. Luego trata de hacerlo la lliga Princess Leanne. Antepenúltima está la lliga Queen Cupid junto a Domore. Mientras que More Glory sigue en la última colocación. Por el centro de la cancha London Lady desplaza. Y se va a la punta. Se queda en el segundo. La número tres Whit Liberty. En el tercero Grandmas Buring. La que mejora bastante es Appalachian Heights. Que trata de buscar un pase por tercera línea en 45-1. Para la media milla. Cuando ingresan ya a la recta final de Godfrey. Para London Lady adelante. Pero tendrá que contener a Appalachian Heights. Que corre mucho por la parte externa. Appalachian Heights. Está a medio cuerpo. Se sigue acercando. Appalachian Heights. Cabeza inmensa por el centro. Ha pasado a dominar la competencia. Atropella el cinco. More Glory para el segundo. Pero tarde. Ganó Appalachian Heights. More Glory segundo. London Lady en el tercero. Cuarto para Gransman Puri. Ganó Appalachian Heights. Ganó Appalachian Heights. Ganó Appalachian Heights. Ganó Appalachian Heights. Ganó Appalachian Heights.